Esto es imperdonable. Una constructora destruyó un albergue para animales en Ensenada, causando la muerte de perros y gatos. Maquinaria pesada invadió el santuario de las mascotas, asesinando al menos 19 perros y 3 gatos. La dueña del refugio denuncia la disputa legal de dos constructoras por el territorio del que ella afirma ser dueña. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, promete hacer justicia en colaboración con la Fiscalía. Se solicita ayuda en forma de donaciones y labores voluntarias para apoyar a los animales afectados. ¿Qué piensas del indignante hecho?